En otros temas son los pepenadores en Culiacán quienes están exponiendo pues una crisis en cuanto a su labor. El presidente de la cooperativa en Culiacán, Ernesto Gutiérrez, comentó que desde hace más de 10 días las familias de pepenadores del relleno sanitario norte no tienen trabajo debido a que las máquinas removedoras y aplanadoras de basura del ayuntamiento de Culiacán están descompuestas. Esto ha generado que decenas de familias que dependen de la actividad no tengan ni para comer, es lo que están comentando, situación que dijo no le interesa atender ni al gobierno municipal ni al estado. Pues se vino tres días de agua, se llenó el tracito allá adentro, hasta dos días después, a los tres días se pudo andar allí en poquito y no había máquinas, se descompusieron las máquinas, y así el chiste que tienen como 12 días que no han trabajado la gente. Se le ha pedido ayuda al ayuntamiento, le ha metido documentos y al gobierno del estado y no han respondido para nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Ante esta situación, las organizaciones de pepenadores acordaron que se van a manifestar el próximo jueves en el centro de la ciudad de Culiacán, donde van a realizar bloqueos para exigir que el ayuntamiento los atienda. Pues nosotros nos vamos a juntar el jueves, ya los días a conocer, a las nueve de la mañana aquí, para irnos en un plantón pacífico, pero agarrando todo el obregón y taponeando la Juárez y la Escobedo, no quitando hasta que no nos solucionen el problema. Todas las agrupaciones vamos a estar allí. Ante estas amenazas por parte del grupo de pepenadores, la autoridad municipal del ayuntamiento de Culiacán responde a las acciones que se podrán estar implementando por parte de los pepenadores, donde señala el director general de Servicios Públicos del ayuntamiento de Culiacán, Alfonso Arce Arias, pues que se ha estado trabajando con normalidad desde las 6 de la mañana. El funcionario municipal explicó que el pasado sábado la actividad laboral de un grupo de pepenadores en el relleno sanitario sí se detuvo temporalmente debido a un desperfecto mecánico en una máquina removedora de basura, pero en atención al tema se tomaron las medidas inmediatas para abordar la situación y garantizar la continuidad de las operaciones, pues la máquina dañada fue reemplazada en el mismo sábado en cuestión de tiempo para atender la demanda que se tiene en el relleno sanitario. Alfonso Arce Arias aclaró que desde la noche de lunes se les informó al grupo de pepenadores que ya podrían reanudar las actividades en el transcurso del martes y que las medidas que se habían tomado pues era para normalizar también el flujo de trabajo y compensar el retraso generado desde el pasado fin de semana por este problema mecánico. Dijo que en el relleno sanitario se trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para garantizar también la atención a las mismas autoridades y también hacían referencia a las acciones que están emprendiendo las autoridades en el área de seguridad en los alrededores del relleno sanitario en la capital del estado.